Los hombres siguen siendo niños, lo que cambia es el valor de sus juguetes. Bueno, empecé a tener unos juguetes que no podía tener cuando tenía 12 años y así es. Año a año uno va creciendo por ahí el tamaño de sus juguetes. Y bueno, así también es como va creciendo el valor de su colección. Cuando tenía 8 años era un niño bastante inquieto y a veces, bueno, lo lógico era que un hermoso día saliera, jugara al fútbol, viviera una vida deportiva, pero el día de lluvia. ¿Qué hacemos el día de lluvia con este chico de 8 años inquieto? Bueno, mi madre primero con algo muy inteligente que fue decirme, mira, ¿de dónde será esta estampilla? O sea, por supuesto que ella lo debe haber sabido, pero me ponía frente al desafío de encontrar algo. Y ya llegó un momento en donde ella no me tenía que preguntar. Ya surgía en mí mismo la inquietud y ese apetito, ese hambre de conocer. Pues siempre estamos hablando de que con algo muy sencillo, con sellos postales que van en centavos, pero que justamente se transforman en una herramienta para que el chico despierte esa búsqueda. O sea, tal vez hoy es más fácil, lo saldría a googlear, entonces... En lugar de comprar las figuritas que te venden de fútbol, ¿Por qué vos vas a tener que coleccionar de lo que ellos eligen? ¿Por qué no coleccionás de lo que elegís vos? ¿Cómo voy a coleccionar las figuritas que no emitieron? Sí, dijo, hay figuritas de lo que vos se te ocurra. Y así empecé mi primera colección de barcos, barcos a veras. Y claro, podía conseguir barcos de todos los tipos, de todo el mundo. Eran las carpillas que tenían un valor mínimo. Me sabía más barato que las figuritas. En la filateria permanentemente entra gente, permanentemente entra gente a conocer, a ver qué les llama la atención. Y particularmente la gente que se queda dentro de la filateria es porque elige otra calidad de vida. Elige tener calidad de vida, elige el conocimiento, elige la búsqueda, elige el compartir momentos gratos. Y si hay algo que es la pasión de la filateria, es la pasión de los amigos, la pasión de uno, semana a semana, tener esa isla social, que es el club. Bueno, tal vez es la pasión de compartir un buen momento, la pasión de compartirla con buena gente, un buen cabrito, una buena botella de vino. Y yo creo que a la gente le gusta vivir bien, le gusta vivir inteligentemente. Y le gusta que, por ejemplo, muy clásico de estos grupos, no existe una mala palabra, no existe un grito. Y bueno, acá me encuentra, cuarenta y pico de años después, y renova. Esa pasión ha ganado otras herramientas y otros medios, como puede ser tener una filmación que hoy nos permita transmitir conocimientos, transmitir emociones, más allá del tiempo, más allá de la distancia. Y bueno, creo que un poquito, para no hacerse la larga, es eso, es compartir.